Una persona inteligente ve el mundo de forma diferente y sus necesidades emocionales y sociales también son diferentes. Así que, si siempre prefieres leer un buen libro en el sofá o ver tu serie favorito en lugar de comer fuera o ir a una fiesta con amigos, esto es para ti. Número 1. Se relacionan de forma diferente. Son felices sin una vida social tan activa. La mayoría de las personas necesitan reunirse de forma habitual con amigos u otras personas que compartan su forma de pensar para ser felices. Y es que las personas inteligentes no se sienten tan felices cuando socializaban con los demás. Esa agradable sensación de estar con otras personas y conocer a otras nuevas, ellos no la perciben igual. Además, pueden tener dificultades para comunicarse con otros, ya que a veces sus ideas son complejas y difíciles de entender para el resto del grupo. Número 2. El drama no es lo tuyo. Mucha gente no puede resistir el drama, y algunos incluso lo crean. Pero tú no lo soportas y tampoco quieres formar parte del de los demás. No eres teatral en tu forma de contar historias, si es que alguna vez lo haces, y nunca compartirías un secreto que alguien te confiara. Y como no te gusta que los demás se metan en tu vida, intentas interferir lo menos posible en la vida de los demás. Número 3. El valor del tiempo. Si hay algo extremadamente importante para una persona a la que le gusta estar sola es, el tiempo. Tú respetas el valor del tiempo más que cualquier otra cosa. Eres extremadamente consciente de que el tiempo es el principal activo para tener una vida exitosa. Nunca haces perder el tiempo a nadie y nunca permites que nadie te haga perder el tiempo a ti. Siempre intentas evitar a las personas con este comportamiento y no toleras a la gente que cree que puede jugar con tu tiempo. Número 4. Toman decisiones basadas en la razón. Básicamente, la diferencia es que siguen su cabeza en vez de su corazón. A diferencia de la mayoría de personas que se muevan más por los sentimientos y lo que el corazón les dicta, tú eres diferente y más analítico, usas la lógica para poder descifrar todo y tomar acción. Número 5. Tienden a intimidar a otros. Algunos te encuentran intimidante. La percepción que tienen los demás sobre las personas inteligentes es que son muy intimidantes, la gran razón es que temen que sean rechazados por no estar a su altura. Número 6. Prefieren estar solos que mal acompañados. Pueden ver más allá de la falsa apariencia de las personas y saben cuando tomar distancia de las personas que no valen la pena. Además, son bastante menos conformistas. Número 7. Eres más feliz solo. Te sientes más tranquilo y satisfecho cuando estás solo. Ya sea en casa, en una cafetería, en una biblioteca o en el extranjero, no sientes ninguna presión para impresionar o comprometerte. En lugar de eso, vives la vida exactamente como te gusta y no te preocupa lo que los demás puedan pensar. Tus elecciones reflejan tu yo genuino, y esa es la esencia de la independencia que tú quieres para ti. A diferencia de la mayoría de la gente, los solitarios disfrutan de verdad estando solos. Esto no quiere decir que ser un solitario sea siempre fácil, pero desde luego, no lo cambiarías por nada del mundo. Todo el mundo tiene derecho a ser quien es, y si eres feliz con tu vida y respetas y haces bien a los demás, no hay realmente necesidad de cambiar nada. Tanto si prefieres la compañía o la soledad es algo totalmente válido y bueno. Número o cerebro de las personas solitarias se activa más en situaciones de contacto social. En esos momentos, ciertas áreas del cerebro aumentan notoriamente el flujo de sangre experimentando una especie de sobre excitación. Esta podría ser una de las razones por las cuales a los inteligentes no les agrada socializar. Número 10. Tienen altos estándares. Una característica fundamental de las personas inteligente es que no se compromete donde no puede crecer personalmente. No le tienen miedo a la soledad ni a envejecer sin una pareja. Por lo general, se exigen más a sí mismos, y como tal, suelen tener límites bastante fuertes y un estándar definido para su pareja. Por lo general, prefieren navegar solos por la vida que conformarse con una relación deficiente.